En el Evangelio de este día miércoles, escuchamos que Jesús dijo a sus discípulos, Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces, Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo, ¿Cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor, al llegar, encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa, mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que a los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que, sin saberlo, se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Jesús nos invita a la vigilancia, especialmente a los pastores de la iglesia, a los responsables de las comunidades, y a todos los que el Señor les ha encargado una misión particular en favor de su pueblo. Tenemos la tarea de velar por el rebaño, y la tentación típica del ministerio, al tardar el Señor, es la de olvidarnos de que sólo somos administradores, actuar como si fuésemos el dueño, a nuestro capricho, en provecho propio. La tentación de explotar al rebaño, de apacentarse a sí mismos. La fidelidad al Señor, que es el amo, y a la comunidad, a cuyo servicio hemos sido destinados, define la actitud radical de todo administrador. No debemos olvidarnos que tendremos que rendir cuentas. Sólo si se ha mostrado fiel, será el siervo asociado al reinado de Cristo. El siervo infiel, en cambio, no tiene parte en su reino. No caben excusas. El administrador ha recibido encargos de mayor responsabilidad, pero ha recibido también dones correspondientes. Pidámosle al Señor, que no nos creamos superiores por tener una responsabilidad, porque ella es derivada de la autoridad de Dios para el bien de su pueblo. Y que no nos distraigamos con otras cosas, que no nos desanimemos ni bajemos los brazos en la misión que Él nos ha encomendado. No se trata de quedarnos esperando pasivamente que llegue Cristo, sino de poder dedicarnos fielmente a lo que Él nos ha encomendado, para que cuando venga tengamos las cosas preparadas. Soy tu siervo, Señor, dispuesto a ser tu voluntad. He querido dejarlo todo para seguirte a ti. Solo quiero llevar tu palabra, que es el amor. Ser instrumento de fe y de paz para toda la humanidad. Y recemos juntos esta oración. Señor, que en este día pueda renovar mi deseo de serte fiel como servidor y responder con prontitud a la misión que me has encomendado. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Amén. Un instrumento de fe y de paz para toda la humanidad.